Se da la partida de la sexta del programa, mil metros de la distancia. Sexy Gooman por el medio busca la punta. En el segundo lugar se ubica Flor de Flores. En el tercer puesto, por fuera, Furia Roja. Abierta lo hace Angélica. Por dentro ha comenzado a ganar terreno Starman. En el grupo se aprecia a Metallica. Ha recorrido los primeros 300 metros. Sigue avanzando por dentro Metallica. Por fuera lo hace Angélica y por el medio Starman. En el grupo muy metida Furia Roja. También lo viene haciendo Flor de Flores. En el grupo regresando Sexy Gooman. Muy abierto ha quedado el Mir. Van ingresando a los últimos 400. Y ha quedado por el lado de afuera el Mir con ligera ventaja. En el segundo lugar, Angélica. En el tercer puesto, por el centro de la pista, Flor de Flores. Y Metallica que regresa por dentro. Faltan 100. Sigue avanzando Metallica. Igualó, dominó. Metallica quedó en la punta y llega a la meta. En el segundo lugar es para Flor de Flores. Tercero encima, Quimaya con Angélica. Luego remate el Mir. Más atrás finaliza Starman, Seish. Gana la sexta carrera del programa el número 2, Metallica. Con José Ávila que hace doblete.